En primer lugar, agradecer por esta reunión del Comité de Coordinación de la Oposición del Senado porque nos permite reforzar la unidad que hemos construido desde la oposición para que el proyecto de reducción de jornada oral a 40 horas avance. Nos interesa que este proyecto sea ley de la República. No solamente esto se trata de una cuestión de debate, de debate político, comunicacional, porque es importante discutir de jornada oral, sino que esto sea una validad para los chilenos y las chicas. Esto sea ley de la República. Por eso es importante que no solamente en el primer trámite, es decir, en la Cámara de Diputados esto se apruebe, sino que también en el Senado. Así que valoramos esto, valoramos el respaldo de la oposición. Obviamente agradecer al senador Loretty por recibirnos, la senadora Provoz, que por ayudarnos también en la coordinación de esta reunión. Y también discutimos, no solamente de 40 horas, de los impactos positivos que tienen en materia de salud mental, en calidad de vida, en tiempo para la familia, en materia de productividad, sino que también nuestra mirada crítica sobre esta mal llamada flexibilización laboral que está imponiendo el gobierno, que apunta a mayor precarización. Porque cuando hablan de flexibilidad hablan de precarización laboral y que apunta para generar precarización la eliminación de los sindicatos y del poder de negociación colectiva que tienen los sindicatos de nuestro país, que ha sido el elemento central para el desarrollo de otros países como Alemania. El respaldo es un proyecto que cuenta con el respaldo de la oposición. Obviamente preguntaron por el trámite legislativo, cuándo estaría pasando el Senado, ellos tienen que prepararse para esa decisión, pero hay un respaldo político y eso se agradece. Paso al proyecto que no muera, digamos. Mira, yo creo que en primer lugar es inconveniente estar declarando o haciendo referencias de inconstitucionalidad del gobierno de un proyecto. Si el gobierno considera que este proyecto tiene esos pisos de inconstitucionalidad, tiene legítimamente las facultades de recurrir al Tribunal Constitucional, como lo ha hecho muchas otras oportunidades. Lo importante que hoy día Camila, como autora del proyecto, ha venido al comité político de la oposición, con la mesa del Senado, a plantear cuál es el objetivo detrás de esta iniciativa, que claramente es avanzar en calidad de vida, avanzar en fortalecimiento del tiempo libre, que tengan los trabajadores, entender también lo que ha ocurrido en la legislación internacional. Nos pusimos de acuerdo también de ver cuál es el trámite legislativo, cuáles son los avances, entender también que aquí ha habido una política de empate por parte del gobierno, de salir con un proyecto que ellos llaman de 41 horas, pero que claramente va en otro sentido, va en materia de flexibilidad laboral, y hemos podido intercambiar opiniones, dudas, consultas, y principalmente el objetivo en esto, no hay que olvidar que este proyecto está hace más de dos años presentado, un proyecto más que ha concitado no solo el apoyo de la Unión Pública, sino también parlamentario, y por lo mismo es importante que desde el Senado anticipemos este debate porque creemos que es conveniente, creemos que va en el camino correcto, y también es un punto de unidad de la oposición, para efecto de decir, esto es lo que queremos, este es el Chile que nosotros aspiramos a representar, en que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener mejor calidad de vida, poder compatibilizar el trabajo con su vida familiar, su vida de recreación, y también de ninguna manera impactar en el aspecto productivo, que es algo que ha tratado de establecerse. Insisto, una muy buena reunión, trabajo, intercambio, además quedamos con varios temas pendientes, principalmente en materia de documentos, de información que tenemos que intercambiar.